Me defino con tres M's, soy madre, soy médica y soy mujer, y como soy mujer me identifico con las necesidades de las mujeres. Empecé haciendo suelo pélvico y cuando las pacientes venían a mi consulta y me no sabía cómo darles respuesta, me formé, hice mi máster de sexología médica. La mujer no solo es un aparato reproductor, unos genitales y un útero donde gestar, somos mucho más y si mi intimidad es positiva, me encuentro bien. Me considero y considero el centro y el entorno en el que estamos sexualmente saludable, es decir, miramos a las pacientes desde un aspecto más integral. Cualquier joven o adolescente que tiene inquietud y necesita ser asesorada porque inicia relaciones, porque necesita información sobre métodos anticonceptivos, prevención de infecciones de transmisión sexual, es importante darle escucha. Otra etapa difícil en la vida de la mujer es la maternidad y el posparto. El instinto nos lleva a cuidar de la cría, la crianza, hasta tal punto que olvidamos a la mujer que éramos. Es una etapa en la que hay que ayudarlas a todas para recuperar su vida de pareja y recuperarla con confianza y de una manera satisfactoria. Sabemos que la mujer de hoy pospone su maternidad y por eso hay programas como el que desarrolla a Nuria Martín, Conoce tu fertilidad, enfocado a aquellas mujeres que quizás no ven el momento ahora de ser madres pero quieren saber qué situación tienen, le asesoran para ver en qué momento de fertilidad se encuentran, pueden tener opción a técnicas como la criopreservación de óvulos y poder ser mamás en el momento en que nosotras nos consideremos que es el mejor pero con óvulos más jóvenes. Por último, la etapa de la menopausia, de la madurez, que culturalmente se vive como un fin. En esta línea tenemos un compañero, Antonio Gossalvez, que está desarrollando un programa, se llama Los Nuevos 30, donde pretendemos que a través del conocimiento, de informar, de entender lo que nos ocurre, podamos darle la plenitud que merece. Otro área que desarrollamos y que le damos muchísimo valor es la ginecología estética y regenerativa. La mujer considera que su imagen íntima es importante y para eso tenemos herramientas de ginecología regenerativa como es el plasma rico en plaquetas, el láser, que ayudan a devolver salud a nuestros genitales. Mi gran satisfacción en el día a día es ver entrar una mujer por la puerta de la consulta y que me diga con una sonrisa de oreja a oreja, gracias doctora, he vuelto a ser mujer, he podido recuperar mi vida íntima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!